No se si la culpa la tienes tu, cuán culpable sigo siendo yo Porque me sigue gustando que lo que estas haciendo lo haces de maldad Y no es normal, que cuando ella se me trepa encima Cienes los ojos para imaginar tu cara, no puedo mas con esta doble vida Se supone que esto no pasara, si ella me trata bien me pancha y me cocina Porque mi corazón no siente nada, la respuesta es tan sencilla Y es que se supone que esto no pasa, y no es normal Que cuando ella se me trepa encima, cienes los ojos para imaginar tu cara No puedo mas con esta doble vida